El Seguro Facultativo es para los trabajadores independientes en general. Esto incluye técnicos, profesionales, religiosos, miembro de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, dueño de propiedades agrícolas y hasta para los nicaragüenses radicados en el extranjero. El Seguro Facultativo está establecido en los artículos 24 al 41 del reglamento y establece dos figuras. La figura que se llama continuación voluntaria es cuando usted, habiendo estado en el régimen obligatorio, pasa la condición de desempleada, entonces usted desea continuar afiliada del Facultativo. Y la otra se llama incorporación voluntaria para aquellas personas que nunca han cotizado al Seguro Social y entonces se afilian para tener los derechos. En el Seguro Facultativo existen tres ramas. La rama que se conoce es salud, en la que usted selecciona que solamente quiere salud y paga el 8.25% del salario que usted haya seleccionado. El segundo es lo que se llama el régimen facultativo integral, que comprende salud más invalidez, vejez y muerte, y la tasa de cotización aquí es el 22.25%, siempre a cargo de la persona. Y la tercera opción es que solamente opte al Seguro de IBM, que significa invalidez, vejez y muerte, y entonces aquí paga el 14%. Y la otra manera es de que él se incorpore al Seguro Facultativo, vea, porque dice Mientras no me atenga esta persona, yo estoy realmente necesitando de la atención médica para mis hijos menores de 12 años, o mi esposa que esté embarazada, o compañera que esté embarazada, o yo soy una persona muy enferma y entonces requiero del Seguro Facultativo, de manera que, bajo el criterio del principio de universalidad, todas las personas que deseen continuar cotizando en el Facultativo o incorporarse al Facultativo, lo pueden hacer legalmente. El empleador paga el 66% y el trabajador paga un tercio. Pero cuando yo voy al Seguro Facultativo, yo soy el que voy a financiar mi seguro porque no tengo empleador, por eso el Seguro Facultativo no cubre la rama de riesgos profesionales, y entonces dice el Seguro Social. Si estás cotizando en un régimen obligatorio para pagar tu invalidez, vejez y muerte, pagas el 225. Pero si vas a afiliarte allí al Facultativo, vas a pagar el 14%. Para Noticias 12, Nora González.